Buenos días, a la segunda semana de Vlogmas. Quiero empezar el lunes con el calendario de Adviento. Hoy es lunes 6 de diciembre, entonces vamos a comenzar abriendo el calendario de Adviento. Día 6, abriendo el calendario de Adviento. Vamos con el número 6, que es este de aquí. Es este rimel de la marca Prosa, es microfibras. Yo ya tenía uno de estos antes, pero la verdad es que este no me gusta porque este me saca perrillas. Tengo yo este otro que también es de la marca Prosa, este es el Profesional Silicón y la verdad es que este me va muy bien. No me saca perrillas ni nada a comparación de este. Yo creo que este lo voy a regalar, pero también me viene. Entonces este lo voy a regalar y pues bueno, este es el que a mí me gusta, el que a mí me queda. Pero este sí, no hay el cepillito, es así como, no sé, es como gordito. Voy a pintar los labios rojos con este de Shusha, que casi no lo he probado. Es el tono Rami. Me los voy a delinear con este. Y ya ahorita ya acabaron las clases, ya son las dos y media. Y la verdad es que tengo un sueño, o sea, neta que no se imaginan. Pero estoy aquí acostada mientras debería de estar grabando los trastes. No sé si hoy, no sé si hoy o mañana, tal vez hoy, porque aprovechando que no hay nadie aquí en mi casa, voy a grabar un video para miércoles, aunque quiero dormir. Pero les voy a grabar el video de mis seguidores, eligen mi maquillaje. Eso se lo muestro por mi Instagram, ustedes ahí eligen lo que quieren. Y ya, entonces yo lo hago con los productos que ustedes eligieron. Y bueno, ya comí, ya subí el vlog más de la semana pasada. Así que si no hay ni nada, váyanlo a ver. No quedó tan mal, o sea, en cuestión de tiempo. Quedó pues bien, quedó como 20, 22 minutos por ahí. Y ahorita ya me voy a poner a grabar, por eso es que me peiné un poquito, porque luego traigo aquí los baby hearts. Y bueno, me voy a peinar, me voy a cambiar la playera por una negra, porque voy a hacer un maquillaje como... Les digo, voy a hacer el maquillaje que ustedes eligieron, pero cuestión, bueno, edición Navidad. Y esta es la realidad de cuando termino de grabar un video. Vean todo el desastre. Y de hecho también la cama queda invadida, pero bueno. Ya acabé de grabar. Ya son 4 y cuarto, entonces me tardaré 45 minutos, bastante bien. Y este fue el look final. Espero que les haya gustado. Cuando este video ya lo estén viendo, ya el otro ya habrá salido. La verdad es que me gustó mucho, siento que se ve bastante bonito. Es como un cafecito, pero con un pop de color en verde. Se ve bastante bien. Sí, la verdad es que les haya gustado. Y ya nada más, ahorita voy a recoger. Me voy a desmaquillar, porque nada más termino de grabar y me desmaquillo, me tomo fotos y ya. Vean, nada más me arreglo de la parte de aquí arriba. Porque la parte de atrás estoy con ropa que no combina evidentemente. Pero pues sí, nadie me ve, nada más me ve en esta parte de aquí. Vamos a recoger esto, porque no voy acabando. Déjenos vueltos para acá. Y... ¡Suscríbete! 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 Y pues bueno, la verdad es que ya son las 7. Me tardé dos horas en editar el video, porque lo edité luego que lo acabé. Pero bueno, ya lo acabé de editar, fue lo bueno. Y ahorita ya no voy a hacer nada. Entonces pues ya nos vemos en el vlogmas día mañana. Hola amigos, vimos el vlogmas día... Yo no me acuerdo qué día es. Día 7. Y vamos a abrir el calendario de adviento. Y para empezar el día. Y pues bueno, vamos a comenzar por abrir el calendario de adviento en el día 7, que aquí lo tengo. Y nos tocó Este trío de sombras de San Diego Déjenme lo saco para verlo mejor Los colores siento que están bastante Bien para la navidad Que son como rojitos Rosas y vean Están súper bonitas las sombras Y vean así pigmentan La verdad que están bastante bonitas Siento que las voy a ocupar mucho para el diario Porque solamente con el dedo te la pones y ya está Hola amigos Buenos días Díganse a Vlogmas Día 8 Ya por fin ya más una semana de Vlogmas Estoy súper feliz A la vez no tanto Porque en el Vlogmas pasado Hubo copyright En alguna canción que puse La verdad no supe en cuál es Entonces bueno lo voy a checar Pero bueno También ayer no grabé Porque no hice nada Aparte no me sentía bien Entonces dije no voy a grabar Nada más les grabé con el calendario de asiento Y ya En la noche estuvimos pintando mi casa Y ya fue todo lo que hice Y el día de hoy vamos a ver mi calendario de asiento Para ver que nos toca Y pues ya Después tengo clase Ahorita tengo una exposición Está pesada La verdad Me acabo de despertar No tomé las primeras dos horas Me quedé dormida Pero bueno Casi nunca faltó Entonces estuvo bien Y pues sí Y es la 1.20 Y ya subí el video De la marquilla que grabé ayer Y otra vez Derechos de autor Copyright No sé por qué Aunque aún no monetizo los videos No me gusta que Digan como derechos de copyright Ya terminé De comer Y ahorita ya son 3 y cuarto Y me dejó un café Entonces yo creo que voy a pedir uno Y pues uno lo pido Y ya les digo Así si lo pedí o no Y no tengo tarea hoy Les digo que en exposición Pensé que me iba a ir bien O sea no me fue mal Pero Pues pensé que me iba a ir mejor En total O sea en la exposición general De todas nosotras De lo que hice en equipo Sacamos 40 o 50 Nos fue bien Pero individual Me puso 27 El profesor 27 Me puso 27 de 50 El profesor Entonces sé que es más de la mitad Pero aún así Lo pude haber mejorado Después de eso me dormí Y ya no Este Ya no Ya no hice nada Entré a clases Les dije Y subí el video Y ya Entonces ahorita Yo quiero acomodar El maquillaje que está ahí Porque conforme Van saliendo el calendario De adviento Pues voy este Acumulando más cosas Entonces pues Ahorita lo tengo ahí Todo amontonado Y lo quiero acomodar Y pues sí Vamos a acomodar El maquillaje Bueno Pues vamos a comenzar Otro día Abriendo el calendario De adviento Y nos toca el día Número 8 Y Son unas pestañas Pustitas de la marca XKHUI Bueno la verdad No sé cómo Se diga Son pues Se ven bonitas A ver que esta marca Yo no la conocía En pestañas Pero bueno Esperemos que sea buena Y Pues sí Me gustaron Siento que se ven Bastante naturales Pero a la vez Son como Dramáticas Saben Bueno Esto fue lo que me tocó En el día 8 Esperemos a mañana A ver que nos toca El día 9 Pedí un Caramel Frappuccino Y ya Me puse esta cobija Porque Me acabé de tomar el café Y hace un frío O sea Se los juro Hace un frío Que mis dedos Estaban temblando Pero bueno Ya no voy a acomodar Mequillaje Creo que no lo voy a acomodar Voy a acomodar mejor Mi ropa Porque la tengo más desorganizada Que el maquillaje Voy a acomodar mi ropa Y quiero que vean Cómo la tengo O sea Es una asquerosidad Aquí Acá Abajo Les muestro Porque Están mis calzoncitos Pero sí Vean O sea Solamente esta ropa Está doblada Está doblada Acá abajo También Está Como más Sudaderas Y todo eso Esto es de mi hermana Entonces pues sí Voy a Acomodar esto Y bueno Esta es la primer parte De mi ropa Es un Desastre Vean Bueno Esto es de Mis papás Pero no Esta es mía La voy a empezar A acomodar Así que Esta es una parte Así que Vamos a apurarnos Porque si no Voy a tardar Un buen de tiempo Listo Así ya quedo Mi ropa Más acomodada Vean Vamos Otro día Ya se nos hizo costumbre Empezar desde la mañana Abriendo mi calendario de aviento Hoy es el día 9 Y vamos a ver Que nos toca hoy Y es un lápiz De la marca By Apple Es un lápiz delineador Es un tono negro Bueno La verdad es que Siento que si me va a gustar Porque yo desde cuando Quería un delineador negro Y así La verdad es que Está bastante grande Vean Pero el tono No lo veo O entonces Ah es el Número 2 Ah es café oscuro Número 2 Vean La verdad es que Pigmenta bastante bien La verdad es que Lo siento bastante Cremoso Buenos días Apenas estoy desayunando Y es bastante tarde Normalmente desayuno Como a las 8 de la mañana Pero ya son las 11 Vean son las 11 Estoy en clases de literatura Iberoamericana No les voy a enseñar más Porque luego lo censuran Y hoy la verdad es que fue Un mal día Estoy hinchada de los ojos Pero bueno Hoy empieza otro día Estoy desayunando melón Porque No tengo hambre Pero Tengo que desayunar Entonces Entonces me paré Dito melón Y ya Este En la mañana expuse Y fue todo Ya después tengo Mi hora libre Que es de la siguiente hora Mi descanso es de hecho De hecho Y media Nueve y media Y no me descanso Me dormí Claramente Esta semana No ha sido muy buena Estoy súper inquieta Pero bueno A darla Me lo expuse No fue bien Gracias Dios No fue bien Y no como la de mate No voy a poder hacer Mi ejercicio Que me dejaron ahorita Para yo no hacer Casi nada A la tarde Porque deben ser tarde A la tarde Y Pues sí Y listo Ya acabé Clases Ya acabé De Hacer el quehacer Porque Hoy me tocó Trapear Barreras Combrar Los trastes Entonces ya acabé De todo eso Y ahorita Ya son Las 3 3 Entonces Como no hay nadie Me voy a poner A grabar El video O otro video Para mañana Que es jueves Lo tengo que tener Ya hoy listo Bueno lo voy a grabar Hoy Lo voy a editar Hoy Para subirlo Ya mañana Como a las 2 3 de la tarde Y pues sí Me voy a cambiar De playera Me voy a A darle el cabello Ya saben como siempre Me peino Voy a poner dos Bobby pins aquí O pasadores Y ya Y listo Acabé De grabar La verdad es que Esta vez sí me tardé Un poco más Ahorita ya son 4.25 Me tardé Un poquito más De la hora Pero la verdad es que Me encantó este maquillaje Vean Se ve bastante bonito Los labios me encantan Otra vez tengo un cochinero Que quiero que vean Luego le metí Las uñas A la paleta Ay no Fue todo Un relajo Pero La magia De la edición Entonces pues Sí la verdad es que La paleta La frida De Beauty Creations Va a ser de mis favoritas En serio Entonces pues sí Voy a ir a comer Porque no he comido La verdad no tengo hambre Como pudimos en la mañana Desayuné por la fruta Pero la verdad es que No tengo ahorita Tanta hambre Podría comer Pero a la vez no Entonces yo creo que Voy a acomodar esto Me voy a dejar este maquillaje Y ya después me desmaquillo Y pues sí vamos a comer Acabé de comer Y creo que se ve por el labial Y ya De hecho me quité las pestañas Antes de comer Porque me acomodaban un poco Como que Sí las debí de cortar A las 5 y media Los recojo Ahorita los veo Me quedé editando el video Son 6 y media Y ya me voy a poner a recoger esto Y ya los veo mañana Porque ya se me acabó la pila En el teléfono Entonces nos vemos Mañana en el vlog más Día 10 Buenos días Vamos a comenzando A abrir mi calendario de adviento En el día 10 Ya tan rápido día 10 Hoy estoy más dormida Que despierta Pero bueno vamos a ver Que nos tocó hoy ¿Y qué es esto? Oh es un iluminador De la marca Sanille Es un Beauty Glow Highlighter Highlighter El del que tenemos De manera que despierta Vamos a abrirlo Vean está bastante bonito Esto ha sido lo mejor Que me ha tocado hasta ahorita Me encantó Tiene diferentes tonos Brilla demasiado Guau Estoy en clase Pero quiero que vean Pero quiero que vean el De este papá Que tengo aquí O sea aquí arriba Está un poquito acomodado O sea tengo unas cosas afuera Pero vean O sea hoy definitivamente Tengo que organizar esto Y ahorita que salga de clases Que coma Ya no tenga nada que hacer Lo voy a organizar Amigos Son las 6 y media De la tarde Y me quedé Súper dormida Me dormí como a las 5 No Como a las 6 No Estoy dormida todavía Me dormí como a las 4 y media Y me desperté A las 5 y media Y me volví a dormir Y me acabo de despertar Bien Y ya son las 6 y 20 O sea me dormí como 2 horas Pero bueno Ya no tengo nada que hacer Así que voy a poner A acomodarme Maquillaje Porque tengo que Ponerme a hacer Un buen de tarea Y ya no tengo nada que hacer Y ya no tengo nada que hacer Ya no tengo nada que hacer ¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que hoy también le hicimos su comida a mi mamá por su cumpleaños, que es el lunes, pero pues bueno, se lo hicimos hoy sábado. Y entonces, nada, les voy a enseñar un poquito porque en serio está demasiado. Señor iba a venir a cambiar, iba a arreglar el baño, iba a arreglar otras cosas y no ha llegado. O sea, iba a llegar desde las 12 de la tarde y ya son las 6 y media, entonces ya no va a llegar evidentemente. Pero bueno, les quiero mostrar cómo está todo esto. Vean, o sea, está todo tirado. O sea, mi maquillaje, vean, está aquí arrumbado. Está arrumbado esto de acá. O sea, es un show esto. Y luego acá, vean, este es otro cuarto. O sea, también está todo súper tirado. Vean, o sea. Y de hecho ni siquiera he abierto el calendario de adviento. Ahorita lo voy a abrir y les voy a insertar el clip de lo que me tocó el día de hoy. Vean, 11 abriendo mi calendario de adviento. ¡Ay, es un cuarteto de Bisú! No me entienden, está súper padre. Es el turno 12. Y ya abrí el día 11. Les dije que era vlog más día 10, es vlog más día 11. Pero bueno, ahorita ya no voy a hacer nada. Voy a estar con mi mom. Y pues ya les grabo mañana. Día 12, abriendo mi calendario de adviento. ¡Ay, es un rumor de Bisú! ¡Rupente, no sea! Amo, amo. Yo amo todo lo de Bisú. Rosa, palo y justo no tengo esto. Hola, la verdad es que hoy no les he hablado. Hoy es vlog más día 12. Hoy es 12. Y la verdad es que no hice nada. Les enseñé un clip en la mañana cuando fui al mercado a comprar unos dulces. Y ya, o sea, sigue mi casa hecha patas para arriba. O sea, vean todo esto. O sea, es un caos. Y ahorita tengo que entregar una tarea y tengo que hacer una exposición que no he hecho. Ya es súper tarde, ya son las 7.40 de la noche. No hice nada, entonces por eso no les grabé. Y pues sí, ya no voy a hacer nada. El día de hoy ya muchas noches por acompañarme al vlog más semana 2. Ya va a ser semana 3, súper rápido. Y ya otra semana empiezan las posadas. Entonces pues ya, nos vemos en el vlog más semana 3.